...que el programa también es... ...también, pero es que tenemos... ...es una cosa loca, ¿no? No, realmente en el primer, en el segundo, no es que hicimos cerca de la parte de... ...lo que es de las costas menstruales. Por ejemplo, lo podemos ver, aquí tiene para... ...que es la parte del cáncer, del SIDA, por ejemplo, de las arterias... ...por ejemplo, te doy un ejemplo, a Ténez, ¿no? Decimos, por todos, no es el estilo de vivir, y no, fundamental... ...estoy con el santo de la alegría, la alegría que esmana de mí... ...con cada lácteo de mi corazón. Por ejemplo, entonces... ...te fijas una curiosidad, ¿no? ¿Cómo... ...cómo tú defines un juego humano... ...con los seguidores? ...porque las emociones no son muy difíciles, así que ha venido este año diferente. Entonces, entran en las imágenes, no sé si las tenemos en la pantalla... ...alertanemos, hay aflado uno de mis compañeros, que viene aquí en el cuadro... ...de Agencia Piquitur. ...tenemos varios que han venido, yo, más varias de entendimientos de vecinos ciudadanos... ...tenemos varios, más de 14, de Senaquina... ...ya... ...de Senaquina, de Vista, de Vista, de Pacheta de Los Andes... ...ahí tenemos el Grupo Pacha, también... ...ahí tenemos el Grupo Salay... ...entonces, ha venido las sentencias... ...hay un gobierno del impacto a los inicios... ...y ahora directamente a la oficina del canal... ...aí en Terri del Suíto queremos... ...ahí tenemos... ...ahtón que los circumstances han venido para el viaje de cruceros, por ejemplo... Gracias.